Suena en tu... Ya estamos al aire, Juan, te aviso por las dudas, porque eso también muchas veces no se avisa. Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Juan Grabois, presidente del estudio, este aplauso para él. ¿Es el rock nacional el género que más suena en tus dispositivos donde escuchas música? Esto va a ser duro, ¿eh? Uh, cortame la música. Heavy metal. Ah, cierto, claro. ¿Heavy metal argentino? No, heavy metal. Argentino también, ¿eh? ¿Te acordás que tuvimos una charla hace no mucho tiempo? Porque estabas en un festival. Es verdad, me ayudaste porque tenía un problema con una entrada de Arch Enemy. O sea, nadie de los que te están escuchando sabe lo que es Arch Enemy. No, de hecho no sé lo que es. Googleen Arch Enemy. Arch Enemy. Arch Enemy, perfecto. Y ahí van a saber la música que yo escucho y van a tener una visión completamente distinta de lo que es Juan Grabois. Y peligrosamente distinta. Pero rock nacional mucho también, ¿eh? Bien. Bueno, conocemos tu amistad con uno de los grandes referentes del rock nacional, ¿no? No hablo de mi vida privada. Perfecto. Pero pusieron una foto en las redes. No hablo de mi vida privada. Bueno, entonces vamos a lo público. Juan, sos el primer precandidato a presidente que recibimos acá en Gelatina. Si bien lo venías... Perdón, gracias. Y sí, ¿es la verdad? Sí, sí, es cierto. Y si bien lo venías anunciando, la semana pasada estuviste presentando tu libro, Los peores, junto a Axel Kicillof. Y ahí se hizo categórico, ¿no? Categórico. Bueno, hablabas de que Cristina en algún momento te dijo, no jodas, no rompa las bolas, vos tenés que hacer política. Sí. Hasta hace algunos años la dimensión electoral no formaba parte de tus aspiraciones o de tus inquietudes, sino más bien organizar el mundo en general y la economía popular en particular. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Qué te llevó a anunciar tu precandidatura? Hubo un proceso, creo que, generacional para nosotros, sobre todo los que empezamos a militar en los movimientos sociales, en las organizaciones populares, de una cierta antipolítica hacia niveles de politización, donde la disputa por el Estado burgués pasaba a tener una importancia significativa. Eso lo fuimos, sobre todo con la influencia de Chávez, lo fuimos incorporando cada vez más fuerte. Nosotros en el 2003, 2004, éramos muy pibes, veníamos con mucha bronca. Kirchner era el que venía a restablecer el pacto conservador en la Argentina, no lo supimos interpretar. Y ya cuando Cristina empezó con la etapa de confrontación más fuerte con los sectores de poder económico concentrado, que es lo que a muchos no les gusta de Cristina y lo que a nosotros nos fascina y nos genera la admiración que tenemos por ella, porque además no fueron luchas vanas y retóricas, sino luchas que permitieron los mejores salarios para los trabajadores en la Argentina, tanto formales como informales y procesos de ampliación de derechos muy importantes. Antes no era Disneylandia, pero era un país totalmente distinto al que tenemos hoy, donde había perspectiva de futuro que hoy no hay, ni para los jóvenes, ni para los laburantes, ni para los pobres. En ese contexto empezamos por lo menos a bancar las políticas de gobierno que eran más atacadas por los sectores concentrados de poder, y después llegó Macri y cualquier duda que había sobre la importancia de la participación político-electoral se despejó. Y sobre todo, lo que me pasó un poco a mí, es cuando algunos compañeros a los que respeto un montón, de movimientos sociales, apoyaron una lista con Randazzo contra Cristina. ¿2017? Sí, yo sentía que era un error absoluto, que estaba mal, que no era lo que haría nuestra base social, empecé a pensar un poco, o sea, claro, mi posición era, bueno, yo no me meto en esto, no digo nada, mis compañeros de Patria Grande sí, porque Patria Grande era de alguna manera la herramienta política con la que estaba más vinculada al MTE, pero yo no digo nada. Y ya ahí me sentía medio mal con no decir nada, porque yo ya tenía una posición personal fuerte con eso. Y después cuando empezó la causa de los cuadernos y empezó la persecución más fuerte y todas las indagatorias de Buenadío, y yo veía que muchos de los que deberían haberla defendido a Cristina porque estuvieron, cuando ella tenía poder, en el momento de mayor fragilidad, o se escondían abajo de la cama, o peor, o la atacaban, yo ahí tomé una decisión que fue acompañarla en ese momento, donde no era el chorro vago planero, me trataban con más simpatía, los medios de comunicación, era el amigo del Papa, tipo muy inteligente, joven, prometedor, etc. Cuando te acercás un poquito a Cristina, pasás a la lista del mal, y además me generó muchos problemas en el marco de la UTEP, que es la construcción que nosotros hicimos históricamente y en la que creo, creo en el proceso de sindicalización y de cooperativización de la economía popular, creo que es estratégico para la Argentina. Cristina, pero también ahí talla la política y otros integrantes con mucho peso de la UTEP estaban en una política contra Cristina, digamos, ¿no? Y bueno, eso generó mucha pelea, fue doloroso para mí porque se generó una distancia muy grande con algunos compañeros, pero bueno, fue una decisión que la reivindico y que estoy muy contento de haberla tomado, y en ese contexto también Cristina me empezó a plantear cosas que tampoco son una revelación absoluta, pero que las empecé a tomar un poco más en serio, por lo menos en lo mío personal, que yo tenía que tener un rol en la política partidaria, si se quiere. Entonces armamos un partido, acordamos nosotros con una idea de que hay sectores subrepresentados en la sociedad, que la juventud está recontra subrepresentada, entonces promovimos lo de Ofelia en Capital, que fue la legisladora más joven de América Latina, con mucha resistencia incluso de feministas cuarentonas, digamos, ¿no? No para hacer una crítica, pero digo, no, a que es muy pío, a que esto, que lo otro, cuando Ofelia había sido una de las caras de la revolución de las hijas, fomentar a los sectores más excluidos, que no se resignan a la exclusión, como Nati Saracho que es cartonera, o Fede que es un pibe con una, digamos, que viene una clase media baja, pero que se fue a vivir un barrio popular, hizo un barrio popular, él lo construyó él, en Brown, que son hoy, junto a Itay Hackman, los diputados nacionales que tenemos, Ofelia la legisladora, la legisladora por la provincia de Buenos Aires, que también viene del movimiento estudiantil, que tiene 23 años, que es justo el límite para ingresar, e intentamos también darle representación a los pueblos originarios, que bueno, están todos los días en los diarios, pero no tenemos ningún originario como diputado, como senador, como nada, a los sectores rurales, darle representación política a los sectores que no la tienen, ¿no? Y después intervenir en las políticas públicas con gente idónea, pero también con que los que tienen que transformar los barrios populares tienen que ser las mujeres y hombres de los barrios populares, entonces promovimos funcionarios como Fernanda Minio, que no es mi funcionaria, Fernanda Minio, digamos, ¿no? Viste que está esta idea que los tuyos... Es de Grabois. Uy, esa es una cosa tan espantosa y esta idea de propiedad sobre la gente, y tan instalada en la política y en nuestro campo político, sobre todo. Bueno, gran parte del gabinete medio que se loteó siguiendo esa lógica, ¿no? Pongamos a tal que es de este y a tal que es del otro. Sí, y además con una lógica que no es ni de expresar un sector social, ni de expresar idoneidad técnica y de gestión, es decir, algo tenés que saber, si vas a estar en integración urbana, bueno, tenés que tener un equipo de arquitectos, de ingenieros, de gente que conozca los barrios, y si no, no lo agarrés, hermano, porque vas a hacer cagadas. Y la verdad que los funcionarios que no funcionan son, no sé, muchos, digamos, y de todos los palos. Juan, ¿por qué pensás que pasa que tanto en sectores del AUTEP, como vos decías, como en sectores del Partido Justicialista o de otros espacios dentro del peronismo, tienen esta resistencia con Cristina, que incluso frente a avanzadas persecutorias tan evidentes, les cuesta tomar esa postura de defenderla? Algo que parecía que en el 2019 medio que había quedado saldado, y que cada vez que volvemos ahí, volvemos a encontrar dificultades para que esos sectores la apoyen, la defiendan. Yo siempre tuve la misma... A ver, quieren los votos de Cristina, pero no las políticas de Cristina. O sea, esa es la posición de, por lo menos desde mi punto de vista, de Massa, de Alberto, de Scioli, de Insaurralde, es decir, lo digo con todo respeto al mundo, digamos, no expresan las ideas de Cristina, nunca tuvieron una actitud de confrontación con los sectores de poder como la tuvo Cristina, y en el momento que les convino o que les conviene, se acercan de distintas formas para ver si pueden comer de ese plato, y después no son consecuentes con esos acuerdos de, por lo menos, reivindicar sus políticas y tratar de darle continuidad. Ni que hablar de profundizarlas, que es lo que creo que es la tarea de nuestra generación. La tarea de nuestra generación es construir una síntesis superadora de ese proceso, por lo menos tiene que ser nuestro horizonte, después por ahí no lo podemos hacer, pero por lo menos buscar eso, digamos, yo cuando en el 2015 había 25% de pobreza según la UCA, digamos, ahora hay 40 y pico según el mismo registro, y para mí era el escándalo de la pobreza, con las misas con Bergoglio que hacíamos, era el escándalo de la pobreza, y era un escándalo el 25% de la Argentina, ahora tenemos el 40, tenemos el peor salario de América Latina, perdimos lo poquito que habíamos ganado, mucho, como lo querramos llamar, lo perdimos, y todo eso que se consiguió con la lucha del pueblo, también se consiguió con la lucha de Cristina, y ella puso la cara y el cuerpo para enfrentar esos sectores de poder, eso es lo que le da su popularidad y lo que le da los votos, y hay algunos que quieren esos votos sin pagar los costos, que es seguir con una política a favor del pueblo. Esto que señalás de querer los votos sin querer ejercer políticas del orden de Cristina, yo veo que los candidatos están cada vez intentando parcerse más, el centro a la derecha, la derecha a la derecha extrema. Sí, es rarísimo eso. Y se habla de estar recontra charlado, esto de, bueno, mi ley y los libertarios corriendo lo debatible, el horizonte de lo debatible, pero del lado del progresismo de la izquierda, como lo quieras llamar, está mucho más difícil correr los límites de lo debatible. Yo creo que vos lo hacés, pero ¿por qué esa dificultad? ¿Dónde ves que radica esa dificultad? Bueno, del otro lado también corramos los límites de lo discutible. Yo creo que cuando se habla del lawfare, habría que hablar de psychofare, es decir, es guerra psicológica. Es no matar a los generales o a los comandantes, sino limar a los coroneles. Entonces los coroneles, viendo el castigo que reciben los comandantes que ya tienen la piel dura, por decir, por confrontar con los medios de comunicación concentrados, en el caso de Cristina, o con la mafia judicial, o con el Fondo Monetario Internacional, o en el caso mío, simplemente por decir reforma agraria, o cosas por el estilo. Bueno, las horas que te dedican para dañarte a vos, a tus seres queridos, etcétera. Y esta idea de que eso también lima tu capacidad político-electoral, acá la adondo y ha sido un disciplinador muy fuerte. Desde luego, en general la política, como es patrimonio de los sectores medios, tiene una visión de lo que es la opinión pública muy centrada en lo que sale en los medios, digamos, y en lo que se escucha en los centros urbanos. Entonces, eso los va moldeando. Y a mí me preocupa ese fenómeno que se da, porque veo que deriva en un conformismo que hace que, no solamente vos decías que mi ley corrió, ¿cómo dijiste? Lo decible, lo discutible. Claro. A mí eso me preocupa menos que se va corriendo, se va degradando la materialidad de la existencia de nuestro pueblo. Es decir, porque si fuera solamente un tema discursivo, digo, bueno, qué sé yo, discutiremos semántica. Pero los pisos que se van perforando son los pisos de dignidad de la gente. No, no, hablo de las políticas discutibles, obviamente, de eso que después se traspasa a las condiciones de vida. Por ejemplo, los salarios que cobran ustedes, todos ustedes, los ingresos que tienen ustedes, que no son cartoneros, los ingresos que tienen seguramente los que nos están escuchando, son ingresos que no hubiésemos tolerado hace 10 años, digamos. Son ingresos que no te permiten, apenas te permiten alquilar con suerte, y no te permiten ni siquiera la perspectiva de algún día si la pegás comprarte un departamento. Esas son cosas que primero se pueden solucionar, se deben solucionar, y no se deben tolerar. Entonces, que no haya ningún candidato, por eso yo planteo este tema de antes decían que los políticos prometían y no cumplían, ahora ni siquiera prometen. Entonces, yo quiero que me digan los otros candidatos qué es lo que van a prometer y qué es lo que van a hacer. Yo sé lo que voy a hacer yo, lo que puedo hacer yo. Yo puedo hacer que cada compañero, joven, no tan joven, humilde, sectores medios, tenga un lote para construir su vivienda. No sé si le puedo dar una vivienda, pero le puedo dar un lote. A 30 kilómetros del lugar donde viva. Lo tengo estudiado, sé cómo hacerlo, sé cuánto vale, y sé cómo se hace. Puedo garantizar que toda la gente que necesita un trabajo de media jornada, de 4 horas, con el salario mínimo para tener una basecita, lo tenga. Puedo garantizar que de los alimentos básicos podemos bajar el precio, de los básicos. Y puedo explicar cómo. Yo quiero que los demás, por lo menos, me digan qué es lo que van a tratar de hacer, digamos, y que me lo digan con la convicción de que saben cómo hacerlo y que lo van a hacer. La política ha perdido la capacidad de llevar a la imaginación la realización efectiva, que es lo que planteó históricamente el peronismo, lo que plantea Cristina cuando dice gobernar es hacer. Y eso es algo que tenemos que revertir y no es un problema, es un problema casi te diría pre-ideológico. Juan, la derecha se vuelve loca por representar a los sectores que estiran la discusión. Y la reta prohíbe el lenguaje inclusivo y anuncia que va a cerrar el Ministerio de la Mujer, todo mirando encuestas seguramente y tratando. Y en nuestro espacio, todo aquel que se corre un poco del discurso de ordenar la macro, es un piantaboto, un pre-fantasma, ideas viejas. ¿A qué responde ese fenómeno? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a esa discusión? A correr, como dice Ivana, el límite de lo discutible. Primero porque yo creo que hay un sector que está muy comprometido con sostener sus posiciones de privilegio. Hay un sector de la política en nuestro campo que ya no quiere gobernar sino administrar y sostener posiciones de privilegio. Yo veo un nivel de conformismo donde el discurso y las convicciones empiezan a coincidir demasiado con las conveniencias personales y a mí eso me hace sospechar. Entonces ahí hay un punto, digamos, de una degradación, al quebrantamiento de la ética militante de una camada importante. No todos, pero de una camada importante. Y después vuelvo con la cuestión del disciplinamiento. O sea, ¿por qué sería piantabotos decir que la tierra debe ser para quien la trabaja o que no pueda haber ninguna familia sin techo y explicar cómo se va a hacer? Porque te lo agarran los medios hegemónicos y te dan, te dan, te dan, te dan. Entonces esa batalla que fue icónica del kirchnerismo, bueno, quedó, pareciera ser como que se asume como una derrota, ¿no? Cuando para mí fue la gran victoria de generar conciencia de una parte enorme de nuestro pueblo de que Clarín miente, que los medios mienten, o que por lo menos no son objetivos. Y nos enteramos que el propio gobierno que puso Cristina en el poder, al ministro de Economía que puso Cristina en el poder, cuando le llega la causa de la fusión de Clarín con Telecom, dice que eso está bárbaro. Es decir, que no solamente... ¿A qué ministro te referís? A Massa. O sea, esta fue una decisión de Massa, ¿no? Y fue hace dos o tres días. Entonces uno ve que personas que estaban muertas políticamente, Massa es uno de ellos, en el caso de Alberto es... No sé si muerto es la palabra porque nunca fue un líder político electoral. Estaba corrido de la escena principal. Estaba corrido de la escena principal. Cristina los resucita y después hacen cosas muy distintas y en algunos casos inversas a las que hizo Cristina. También uno tiene que preguntarse por qué Cristina hace esto, ¿no? Y una de las respuestas es que ella dice yo no voy a ser candidata. Agarren el bastón de Mariscal. Y la respuesta es no, por favor Cristina, quedate con el bastón de Mariscal. Y dice candidata a vos. Es decir, que no hay recambio y no porque ella no haya hecho un esfuerzo muy grande por transferir poder, sino que falta vocación de poder y hay también un acostumbramiento a tener una líder de Massa que tiene que resolver todo. Y eso yo creo que es muy dañino para ella y para la militancia, digamos, ¿no? Entonces estamos estirando como un chicle las definiciones políticas con un argumento que es básicamente cualquiera que dice que va a ser candidato la está cagando a Cristina hasta que no se levante la proscripción no puede haber candidato. Lo hice en Saurralde. Jodeme. Y ser candidato es tomar el bastón de Mariscal. Obvio. Entonces yo dije, no, yo soy candidato. Hasta nuevo aviso, Cristina dijo que no iba a ser candidata. Si cambia de opinión, porque eso de que vamos a romper la proscripción es como... ¿Cómo se rompe la proscripción? No existe eso. Eso es mentira. ¿Entendés? Entonces ese argumento... No hay forma de romper la proscripción. No, no hay forma, porque la proscripción es la inhabilitación para ejercer cargos públicos. No hay forma. ¿Qué forma vas a hacer? ¿Vas a reformar la Corte Suprema? ¿Vas a reformar las cámaras? ¿Vas a lograr que haya un fallo de la Cámara contrario a esto? No, no existe. ¿Y cuando se convoca a romper la proscripción a qué se apunta? Es la forma de contener a la militancia en un contexto desconcierto. Entonces, hay que plantear el tema de la proscripción porque efectivamente es así. Hay que plantear que si Cristina no puede ser candidata es precisamente porque hay una proscripción, que esto es un dato de la realidad, no solamente política, sino también jurídica. Pero hay que plantear una estrategia política. No es tirar las cosas como un chicle. Ahora, yo no quiero descalificar a ningún compañero porque hay un montón de compañeros que genuinamente están buscando revertir la situación porque piensan que se puede revertir. Yo no la veo, no me cierra esa estrategia, pero desde luego, si esa estrategia prospera y Cristina es candidata, con fervor la vamos a acompañar. Con fervor la vamos a acompañar. La cuestión es que si tiras la pelota para adelante y al final la proscripción, como todo indicaría, no se rompe, y frente a la no proscripción, ¿quién va a ser el candidato? Porque si nosotros no trabajamos un candidato propio antes del cierre de listas que es dentro de 100 días, ¿quién va a ser el candidato? Y van a decir, no, tiene que ser el que más mide. ¿Y quién va a ser el que más mide? Axel o Massa. Axel tiene que quedarse en la provincia porque es lo que él quiere y aparte de lo que garantiza. Los votos van a terminar poniendo Massa. Entonces, es una estrategia, si se quiere, que es absolutamente funcional al planteo de Massa, digamos, al deseo de Massa que otra de las razones por las cuales es obvio que es lo que quiere hacer, es que dice a quien quiera escucharlo que él no, que va a ser candidato en 2027. Y Massa tiene como un problema de mitomanía. Entonces, solamente para cumplir con su pulsión mitomana va a ser candidato. O sea, ya mintió tanto, ya dijo tanto que no iba a ser que tiene que ser porque si no iría contra su propia naturaleza. Ahora, la potencia del Frente de Todos en el 2019 que nos llevó a ganar las elecciones radicaba, entre otras cosas, en que te contenía a vos y lo contenía a Massa. Contenía a Pablo Moyano y contenía a Yasky, a Ofelia Fernández y a Perotti. Eso quizás hizo que parezca difícil tener como un perfil nítido, ¿no? La isla derecha es más clara, ¿no? Eso fue una potencia, fue una potencia, la potencia eran los votos de Cristina. Todos los demás, todos los demás éramos un poco accesorios de esa potencia. El 80%, 90%, 95% lo puso Cristina. ¿Sigue siendo así? Es que ahora cambió la situación por su propia digamos, planteo de impugnación para mí heroico del sistema político a lo Alem, ¿no? Como cuando Alem decía la abstención revolucionaria, solo que tomaba para ella porque es un régimen proscriptivo, digamos, en relación a su persona y a lo que ella representa. Entonces ahora es distinto, ahora yo creo que la coalición frente de todos sigue siendo una delimitación válida de la derecha bolsonarista en la Argentina que tiene que estar Maza, que tiene que estar Alberto, que tiene que estar Cristina, que tiene que estar todo lo mismo que vos nombraste antes, pero ahora menos revueltos, ¿no? Es decir, marcando claramente que acá hay posturas diferenciadas dentro de la coalición, que son posturas que aunque en algunos casos sean problemas de poder o de borongueos personales que también existen, hay cuestiones político-ideológicas de fondo, es decir, hay una que es determinante que es los que están con el acuerdo leonino con el FMI, los que estamos en contra de eso y lo vamos a modificar, los que quieren condonarle la deuda de Noria del Sur y los que no queremos condonarle nada sino reconvertir eso en un modelo como el de YPF donde el sector privado tenga participación pero el 51% de las acciones sean nuestras. Digamos, están los que dicen que no se puede emitir para los pobres porque genera inflación pero emiten para pagar el dólar soja y para el ELIX y todas estas cuestiones financieras. Entonces, hay posiciones distintas que tienen que ver con cómo se reparte la torta en la Argentina y que tienen que ver con temas estratégicos que van a ser digamos, trascendentes para los próximos años que tienen que ver con el nuevo ALCA que es la ofensiva que hay de las grandes potencias sobre nuestro país que es agua, litio, combustibles, alimentos. Bueno, cómo vamos a resolver una estrategia soberana para que eso permita el desarrollo integral de nuestra gente y que no sea prenda del saqueo transnacional. ¿Y las PASO son un buen ámbito para discutirlo? Para mí las PASO son un ámbito excelente. No entiendo tampoco ese planteo que tiene que haber un solo candidato. No lo entiendo. ¿Te parece bien si va Alberto y va Guado y vas vos capaz también? Si va Guado yo y Guado no vamos a ir, va a ir alguno de los dos, digamos, ¿no? Más aquí, perdón, debería haber dicho. Sí, sí, claro, ahí sí. Una interna incluido el presidente a vos te parece increíble. yo entre Más y Alberto no veo demasiada diferencia ideológica. Digamos, sería medio ridículo que varios que representen un cuadrante similar vayan a dividirse en los votos. Eso no lo veo muy inteligente. Quizás en capacidad de trabajo, capacidad de gestión. Puede ser, puede ser, pero, pero, digamos, como principio general creo que todo aquel que es representativo de un sector razonable del electorado tiene derecho a competir y eso no me refiero solamente a las nacionales, me refiero a las, a las, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, yo tengo mucho respeto por el compañero Santoro, sé que mide muy bien, pero yo no soy radical y no quiero votar un radical, no sé, yo quiero otro candidato, Rosenblatt, por ejemplo, podría ser. Recién estuve con Tamara Petinato y me dijo que se prendía la lista si la armábamos, así que estábamos haciendo, estábamos pensando algunas ideas interesantes para el asunto, digamos. Nada, no es solamente lo de radical que es un chiste, tiene que ver con las posiciones que históricamente fueron tomando algunos nuevos políticos que no son consecuentes con el ideario que nosotros planteamos ni tampoco con un planteo de, no voy a decir renovación porque no me gusta la palabra, pero sí de actualización política y doctrinaria, como decía los periodistas de los 60, actualización política y doctrinaria que es de la doctrina de los principios básicos emerge su aplicación en la actualidad. Y los principios básicos hay que tenerlos muy claros. Si vos pensabas que Evita era una bataclana y yo mínima, te voy a competir. Me parece lógico. Es lógico. Me parece razonable. O sea, con Evita no se jode. ¿Cristina acompaña tu candidatura? ¿Banca tu candidatura? ¿Habilita tu candidatura? Mirá, no sería noble decir lo que yo hablo con Cristina en privado. Lo que sí puedo decir por lo contrario es que no me hizo ninguna indicación negativa en relación a eso. Y yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es lo que ella pidió. Me agarré bastante mariscal y plantear una política. Nosotros estamos planteando una política. política. Yo respeto la estrategia de otros compañeros pero es una no política. Entonces, bueno, es un debate que se va a ir procesando y dentro de un par de semanas no vamos a dar cuenta cómo viene la mano. Esto es así. no va a durar mucho, esto no se va a estirar demasiado. Yo no sé cuánto medía Alberto el 17 de mayo del 2019 tampoco. Debe medir dos puntos, un punto y medio. Eso es así pero yo también creo digamos que Cristina no tiene que apoyar ni a Grabois ni a Aguado ni a Massa si ella no es candidata. Compitan. Compitan. No tiene por qué ella hacerse cargo de lo que vayamos a hacer en el futuro porque es muy injusto. Cristina ya está en la historia y tiene que digamos los que la queremos por lo menos yo creo que tenemos que que no solo por ella sino por la historia de nuestra patria digamos consolidar su lugar histórico no tratar de no lo quiero decir porque suena feo y suena que estoy acusando a otros pero de hacer una utilización de su potencia electoral en términos coyunturales sin pensar en lo que eso significa en términos históricos. Pasa que me parece que no es solo electoral Juan, que Cristina se anima cosas que al resto le cuesta un poco más. Bueno, ese es el problema o sea el problema no es de Cristina del resto entonces que te apoye Cristina no quiere decir que te vas a animar fíjate lo que ha pasado históricamente Cristina apoyó gente que no solamente no se animó sino que hizo todo lo contrario se animó a lo contrario tal cual o sea que era también bastante inesperado porque decís como che pero te está diciendo que no ella tiene los votos tiene el 80% de las acciones o sea y bueno por eso lo que hay que ver para mí es la coherencia de los dirigentes a lo largo del tiempo entonces que es o si no hacerle firmar con sangre en una escribanía a los programas políticos digamos no, o sea no encuentro otra o la coherencia a lo largo del tiempo la defensa de determinadas convicciones o compromisos públicos o compromisos públicos y así vos te definís como católico tenés vínculo con Francisco ¿cómo ves posicionado al catolicismo a sus bases militantes en la coyuntura argentina y a la dirigencia? Católico es una categoría religiosa no es una pertenencia religiosa o sea no es una definición política si en mi formación política el cristianismo en general planteos humanistas del cristianismo tienen una influencia muy grande como la tienen en muchos más de los que lo quieren admitir y está en el corazón del peronismo el peronismo originalmente eran militares nacionalistas curas y obreros esa era la alianza fundamental del peronismo después se fue ampliando al estudiantado a los sectores medios intelectuales etcétera yo creo que la iglesia argentina debería porque la iglesia no son solo los obispos sino el pueblo de Dios en general y los que están dentro debería ser más consecuente con las enseñanzas del papa en términos ambientales económicos etcétera y que la militancia en general debería leer más lo que dice Francisco porque la radicalidad de sus planteos está muy por encima de los planteos más radicales de cualquier radical en términos de la UCR los planteos más revolucionarios que hay en la política internacional son planteos muy muy de fondo y y bueno eso me parece que hay que que hay que reivindicarlo aunque entre en contradicción en algunos temas de política de género en algunos temas de bueno porque la vida es contradictoria y hay que hay que saber bancarse las contradicciones porque si no no se pueden hacer coaliciones no se puede interpretar al otro si no haces un una generas un binarismo que aparte después no se puede sostener porque un día Bergoglio es el demonio y al otro día es un genio un día Massa es el demonio y al otro día nos salvó entonces vamos a sacarlo al hijo de puta de Guzmán traidor a la patria para poner al patriota Massa entendés o sea ni muy muy ni tantán todo en su medida y armoniosamente o sea como decía Santoro es decir las contradicciones que existen son parte de la vida y la forma de lidiar con eso es comprenderlas tratar de desarrollarlas y sintetizarlas y no enojarse con las contradicciones yo no me enojo con estar en el mismo frente que Massa no me enojo yo sé por qué estamos en el mismo frente que Massa ahora yo esa contradicción la quiero disputar digamos no quiero dar por sentado que la hegemonía del frente de todos están los que menos votos tienen porque creo que lo podemos disputar y creo que lo podemos ganar y creo que los compañeros que tienen una estrategia que solapadamente termina en una dupla de Massa con Kirchnerista o algo parecido están en una política que le hace daño al pueblo que le hace daño al movimiento nacional que le hace daño a los humildes que le hace daño a los recursos estratégicos de la patria y que nosotros vamos a combatir ya vamos promediando el cierre pero me quedaron algunas preguntas en el tintero mencionaste a lo largo de esta charla apareció bastante el disciplinamiento el temor que pesa sobre algunos sectores de la dirigencia la militancia también la ves disciplinada cuando vos conversás con las bases cuando vos discutís con las bases militantes te dicen che Juan a veces te está yendo un poco a la mierda o acompañan digamos un camino un poco más audaz de correr el límite de lo posible ¿cómo ves a la militancia? ¿la militancia? te lo pregunto porque es muy fácil también para quienes no somos dirigentes echar la culpa para arriba no la militancia está muy frustrada con sus conducciones muy frustrada es decir el posibilismo años de posibilismo ¿no? casi 10 años de posibilismo 2015 con algunos momentos de épica no, no, no no convocan no convocan es decir falta de claridad política de para qué estás militando por eso yo no te digo que nuestro planteo sea un planteo brillante pero no sé tenemos dos o tres ideas y es un montonazo y creo que la militancia tiene ganas de pelear digamos que tiene ganas de pelear por por las banderas históricas del movimiento nacional y por las nuevas banderas que traen los emergentes políticos y la degradación a la que hemos llegado que qué sé yo las famosas cuestiones del convenio colectivo las ocho horas etcétera bueno aplican para la mitad de los trabajadores y para la mitad no y hay que generar cosas nuevas y el problema de la vivienda es un problema que no existía hace 50 años como con el dramatismo que existe hoy y que hay que combatir el déficit habitacional el problema del narco y las muertes y todo eso bueno entonces digo la militancia nuestra es lo mejor que tenemos en este campo la militancia es lo mejor que tenemos hay una crisis de lo que sería la conducción táctica si se quiere y tenemos que resolver esa crisis rápido la última te hago calculo que esta respuesta la tendrás a mano desde que anunciaste tu precandidatura presidencial ¿cuáles serían las prioridades de tu gobierno? ¿qué medidas tomarías para avanzar sobre esas prioridades y esto de curioso de la rosca ¿quién te gustaría que sea tu vice? tengo candidatas por ejemplo una que ya me aceptó es Penaca fíjate Paula Penaca dirigente de la Cámpora de la capital de la Boca Lugano ¿correcto? tengo pero como somos muy de la provincia de Buenos Aires digamos de Lamba queda muy amba la fórmula tengo otra que no la quiero quemar pero que es muy guay es como a ver ¿ella lo sabe? sí decime dos palabras con las que me identifican a mí los malos ¿vago? ¿planeros? ¿vago planero? sí ¿y los que no son tan malos? ¿no me quieren mucho? y qué sé yo depende de qué sector seo le dicen también esos son los malos hay un sector del progresismo que le molesta tu vínculo con la iglesia ¿y los desarrollistas? conozco ¿quedan vivos? están llenos o sea los desarrollistas neodesarrollistas bueno tengo a alguien que es de el más alto nivel de la ciencia la técnica ¿ya sabés quién es? sí bueno pero no la vamos a nombrar porque porque le puede generar problemas internacionales incluso pero del más alto nivel perfecto o sea nosotros tenemos compañeros en los lugares más inverosímiles porque porque hay mucha gente buena en este país que que es solidaria y que quiere correr la barrera de lo de lo posible y que se identifica con Cristina pero no con la política no necesariamente con la política que llevan adelante los que tienen la patente de corzo del cristinismo que ojo no estoy atacando a ningún sector en particular porque yo tengo muchos compañeros y amigos y gente maravillosa ahí pero pero creo que la están pifiando en la táctica digamos ¿no? y que y que tenemos que lograr también convencerlos de que cuando ya la pifiaste tres o cuatro veces por ahí está bueno dejar escuchar un poquito a los demás Juan gracias por venir a Gelatina te propongo que cuando estemos un poco más cerca de las PASO volvamos a charlar espectacular acá las puertas siempre abiertas que venga con Sandra Pita ya si acá están diciendo Paenza Sandra Pita no 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 viene por ahí Beatriz la astrónoma de Mendoza claro Juan gracias gracias a ustedes bien pasó Juan Grabois por Gelatina precandidato a presidente dentro del frente de todos ¿lo dije bien? muy bien muy bien pero nos tienen que dar las PASO si no vamos a tener problemas terminamos con una amenaza como una buena nota una buena nota termina con una amenaza si no nos dan las PASO que Quilombo se va a armar dijo Juan Grabois gracias Juan hasta las tres de la tarde nosotros seguimos el primer precandidato a presidente que pasa por Gelatina chau Juan nos vemos chau gracias no sé si vendrán otros no sé si vendrán otros la gente hagamos un clipping de esto y les decimos bueno la gente en el chat celebra la conversación me parece que tuvo aristas interesantes las iremos seguramente procesando a medida que pasen las horas muy lindas las tres estrellas las habitaciones la vista el desayuno todo pero alguien tiene que pagar la cuenta en trajelatina.com.ar y danos una mano acordate que tu aporte es all inclusive nuestro county es muy interesante gracias y a sí